Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás contenta Argentina con el retorno de Messi? La mayoría de gente, sí, así es. O sea, sos parte de selección ya de bastante tiempo. Tienes más o menos idea de cuántos partidos entrevistosos y oficiales llevas. Y el gesto como que estás buscando el número. Pero ya mucho tiempo estar ahí. Entonces la gente tiene una costumbre y la mayoría lo sabe. El 100% nadie lo podemos lograr, pero la mayoría sí están contentos con tu vuelta. Sí, sí, la verdad la cantidad exacta no la tengo, pero alrededor de unos 70, 75 por ahí creo yo que tengo. Y después creo que esto es el fútbol, ¿no? Siempre hay que respetar la idea de toda la gente, ¿no? Hay algunos que siempre van a estar de acuerdo, hay otros que no. Pero eso es parte del pensamiento de la oficina. Así que la verdad de mi parte muy contento de estar nuevamente aquí en la selección. De poder convivir nuevamente con un grupo muy joven. Como a mí me tocó en su momento ser de los jóvenes. Hoy me toca ser de más experiencia, pero contento, ¿no? Y con la misma ilusión desde el primer día. Y algo muy importante, precisamente por tus galones futbolísticos, pinta que vas a hacer incluso los cerrados. De repente ya te lo dijo Marini, el capitán del grupo ya en el campo. No lo hemos hablado todavía, ¿no? Pero independientemente si se da así o no. Yo creo que adentro de la cancha, el portar o no portar un gafete no te va a hacer más ni menos, ¿no? Así que siempre va a ser un orgullo el poderlo tener. Pero también no es algo que me motive más de lo que ya puede motivarme el poder estar acá en la selección. Así que independientemente de la decisión del profe, estamos con las ganas, con el deseo de poder hacer un buen partido. De poder apoyar al grupo. Y lo más importante, poder sacar el resultado, ¿no? Que lo necesitamos. Como dicen los patólogos, yo soy un patólogo que hace un montón de tiempo, brujo. Muy importante. Eso se ha caracterizado, sido solidario. Ahora vas a usar el 23, porque nació Martín en una fecha así. El 21, porque naciste en la 21. El 15 por Thompson. O el 10 por tu posición y por el campo. Sí, ha pasado por varios números ahorita en la última etapa, ¿no? En la selección yo creo que para mí siempre significa algo muy lindo jugar con la 10. Creo que el viernes, pues, vamos a volver a utilizar la 10 si todo sale bien. Después los otros números, como bien lo decís, pues, en el momento que le tocó a Thompson, pasar el momento amargo de la suspensión, pues, en forma de apoyo por la amistad y todo el tiempo que tenemos de conocernos. Fue una manera de apoyarlo, de utilizar el 15. El 21, pues, porque crecí en la zona 21. Mi mamá cumple años en fecha 21. Mi hija también en 21. Entonces significa algo en el número 21. Y después el 23, ahora nuevamente por el nacimiento de mi hijo. Y ahora en la selección, pues, esperamos poder utilizar el 10 y poderlo hacer de la mejor manera, ¿no? Creo que eso es lo que necesitamos en este momento, tanto a nivel grupal como personal. Lo dijiste en una palabra, lo necesitamos. Se está trabajando precisamente para crear un fútbol y un juego y la serie de oportunidades, etcétera, para incluso plantarse a la Costa Rica como tiene que ser, porque no son 11 los marcianos que van a ir mañana. Sí, yo creo que es un equipo que viene haciendo bien las cosas en el último tiempo, ¿no? Pero sabemos que siempre los partidos contra Costa Rica son muy reñidos por la rivalidad que ha existido en casi todo el tiempo que se ha jugado contra la Bajos. Y creo que para nosotros, independientemente de los jugadores que tengan, tenemos que salir, proponer y tratar de lastimarlos, ¿no? Como bien dicen todos, no son, son 11 contra 11, no tienen más piernas que nosotros, como se dice en el fútbol. Y después dentro de la cancha creo que tenemos que tener actitud y mucha personalidad para podernos enfrentar a ellos, como ellos la irán a tener para enfrentarnos a nosotros. Y hablando de ellos específicamente, ¿recordás algún cruce, algún enfrentamiento contra Costa Rica que lo tengas ahí como de aquellos que no se olviden? Bueno, yo me recuerdo de un sub-23 que jugamos acá, que lo dejamos fuera del preolímpico. Luego tuvimos el último que fue la final en Estados Unidos, en el coliseo, que perdimos 2-1. Y después he tenido la oportunidad de jugar contra varios de ellos, ¿no? Son muy buenos jugadores, pero ya cuando es el pitazo inicial, pues ellos querán ganar y nosotros de igual manera. Pelotas divididas, sabemos que tenemos que ir con todo, independientemente de quién sea el rival. Siempre leal a la pelota y pues poniendo respeto, ¿no? Sabiendo que vamos a estar en nuestra casa, con nuestro público y tenemos que cambiar ese chip y dar un poco más de lo que venimos dando. Y hablando de ese 2-1, ¿a nivel de resultados crees que es lo más destacado de los últimos tiempos? Se llevó incluso hasta el subcampeonato. Yo creo que eso es el sabor más dulce que podemos llegar a tener del último recuerdo de la selección, ¿no? Porque si después vamos a la eliminatoria, es el partido contra Estados Unidos acá. Pero lastimosamente igual no se consiguió la clasificación para la hexagonal final. Así que de ahora en adelante creo que nos tenemos que mentalizar en sacar resultados, independientemente de quién sea el rival. Y cambiar en algunos lapsos de los juegos el tema de la actitud, ¿no? Yo creo que también la gente a veces se da cuenta y no vienen al estadio solo a ver un simple partido de fútbol donde corren 11 de un equipo y 11 del otro. Pero también se dan cuenta de las ganas que pueda tener tu equipo y eso la gente te honora. Así que lo hemos hablado con el grupo, que tenemos que estar unidos y mostrar que tenemos ganas y hambre de triunfo, ¿no? Algo muy relevante, José Manuel, por ejemplo, yo se lo decía a Carlos Gallardo, que el estar pendientes a veces hasta el más mínimo de TAE es importante y hacerlo desde el momento en que se comienza hasta que el aire trupite y eso se terminó. Sí, yo creo que desde el momento que salís a calentar ya tenés que estar 100% concentrado, ¿no? Máxime con estos rivales que tienen jugadores arriba que en un abrir y cerrar de ojos te pueden aprovechar algún error. Lo tenemos claro y ojalá que el día viernes lo podamos poner en práctica. Y para José Manuel, ya con la experiencia de que hiciste 70 y tantos partidos, acabo de entrevistar y lo conociste, lo supiste de él. Alguien que llegó a 73 en su momento fue el de más seleccionados. Hablo de Alan Keny Belman, que pasó mucho tiempo por tus comunicaciones. ¿Qué representa a esta altura de tu carrera estar acá, donde ya el reporte a la hora de la plática ya hay más de un 60% de boletaje vendido? Algunos precios es algo duro para la gente, pero la gente está haciendo el esfuerzo para sacar los centavos y estar acá. Sí, la verdad para mí, lo decía ahora un colega tuyo, no me sorprende, ¿no? Yo creo que la gente, más allá de los resultados y todo, que no se han logrado a nivel de selección, la gente siempre responde con venir al estadio. Creo que lo que despierta a la selección, más allá del momento que pueda ser bueno, regular o malo, la gente siempre se hace presente apoyando a la selección. Sabemos que la única manera de poderles devolver ese voto de confianza es ahí adentro, entregándonos. Vuelvo a repetirte, la gente se da cuenta cuando por ahí tal vez perdes un partido, pero tuviste entrega, el deseo de buscar el resultado, la gente te lo valora. Entonces, trataremos del día viernes poder dejar todo ahí dentro de la cancha y ojalá que podamos sacar el resultado positivo. ¿Y cómo has manejado, José Manuel? Y hasta esta altura que te lo pregunto, el hecho que para muchos aspectos en los equipos que has estado, pues José Manuel El Moyo es el traídito de la alica. No, no, yo la verdad no me siento así, ¿no? Yo me siento uno más del grupo, obviamente sé que las responsabilidades son más para unos que para otros y trato de asimilarlas de la mejor manera. En ningún momento, pues, me he sentido más que algún compañero. Creo que la educación que recibí en mi casa, pues, también fue muy importante para esto, de saber los momentos y de saber manejarlos dentro del fútbol. Sabemos que esto es un sub y baja, donde en un momento puedes estar hasta allá arriba y todo mundo te tira flores y no puedes cambiar tu esencia, tu forma de ser como persona, ¿no? Porque más allá de esto del fútbol, cuando salimos de la cancha, pues, seguimos siendo una persona común y corriente y es lo que trato de hacer siempre, ¿no? Gracias a Dios a lo largo de todo este tiempo he sentido que lo he venido manejando bien, siempre con el apoyo de mi familia, ahora de mis hijos, de mi señora y amigos. Entonces, eso para mí pasa a segundo plano. Lo más importante acá es prevalecer como grupo y mientras al grupo le vaya bien, en lo individual se van a dar las cosas. Espero que los mencionaste. ¿Qué tal con tu joven señor y tus dos retoñitos, Luciano y Martín? Bien, bien, gracias. Disfrutándolos. Ahora, pues, extrañándolos un poco, ¿no? Porque esto del fútbol te hace en algunos momentos distanciarte de ellos, pero la verdad muy contento. Creo que es una bendición para cualquier padre de familia, los hijos, ¿no? Y la alegría de la casa. Y, pues, estamos muy contentos de poder tenerlos sanos sin ningún problema. Y, pues, siempre darle gracias a Dios por la oportunidad. Y, un pequeño paréntesis, ¿contento con el presente de tu antigua? Sí, muy contento, muy contento porque, más allá de que en algún momento del torneo, de la primera vuelta, se nos complicó. No logramos sacar algunos resultados exactos. Creo que tanto cuerpo técnico como el grupo de jugadores supimos manejar la situación que estábamos viviendo. Y en estos últimos partidos hemos encontrado resultados muy importantes donde hemos podido concretar de a dos, tres goles. Y eso, pues, nos genera una tranquilidad de saber que estamos haciendo bien las cosas. Pero creo que no nos podemos relajar sabiendo que todavía falta mucho camino por recorrer. Y ya adaptados todos con Juan Antonio Torres. Sí, sí, la verdad, muy adaptados. Creo que el profe viene a trabajar muy bien. Tiene una mentalidad muy positiva. Más allá de muchos contratiempos que sabemos todos los que estamos involucrados acá en el fútbol se pueden dar. Pero siempre tratando de sacar el mayor provecho de todos los jugadores. Sacar lo más positivo de cada detalle que podamos encontrarnos en el camino. Y creo que eso es lo que nos ha dado resultado. De que no ponemos excusas y tratamos de siempre sacar todo adelante. Bueno, que veamos al mejor remuevo el viernes ahí conduciendo al equipo azul y blanco. Bueno, yo también espero eso. De poder apoyar al grupo. De poder tener un buen partido. Ya sé que no me quedan muchos. Trataré de aprovecharlos al máximo. Y esperamos que el día viernes pueda ser un partido de esos donde podamos brillar todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!